Así es, queridos amigos, pues estamos en el Rancho San Rafael, en el ejido Choropo. Choropo, yo ni siquiera sabía que existía este ejido, pero de verdad ya habíamos venido, ya habíamos venido aquí a este ejido y volvemos gracias al grupazo. Los hijos de Tamazula, jefe. Los hijos de Tamazula que nos hicieron el favor de invitarnos, así que todo el día de hoy estaremos con ellos. Ya saben, ustedes a las tres y media de la tarde empezamos las transmisiones con la música en vivo, con los hijos de Tamazula, desde... Aquí, el Rancho San Rafael, recuerde, somos tres grupero. Saludos a la gente del Valle de Mexicali.